¡Aplausos! Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Nie ma wątpliwości, że powrócili najlepsi. Gwiazdy wrotkowiska znowu występują w Dumb and Roller. Ambar wygląda bosko. Widzicie tę bluzkę? I strój idealnie pasuje do stylu, który prezentuje Mateo. Oj, Ambar, tęskniliśmy za tobą. Już tak dawno nie widzieliśmy tego blasku na wrotkowisku. ¿Puedes moverme? ¿No ves que estoy grabando, Ampar? ¡Muy bien, Inidia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Llanco! ¡Muy bien, Llanco! ¡Muy bien, Llanco! ¡Uh! ¡Spierta!